Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y como siempre les traigo las noticias más calientitas e importantes en el mundo de los videojuegos, así que sin más dilación comencemos con este resumen. Un nuevo trailer de Dragon Quest XI para Nintendo Switch, se ve muy bien. La demo de Cadence of Hyrule ya está disponible en la eShop Occidental. Un creador de videojuegos explica cómo las unidades SSD de PlayStation 5 y Xbox Scarlet permitirán mundos más grandes y variados. El director de Samurai Showdown comenta que un videojuego bien equilibrado y perfecto sería aburrido. The Stranding se borra de la lista de videojuegos exclusivos para PlayStation 4 y amenazan con un acto terrorista en las oficinas de Twitch. Todo esto y alguna que otra chuchería en este video de noticias, así que destapa tu refresco, agarra tu botana, porque estamos a nada de empezar, sin más que agregar comencemos. Arrancamos con este hermoso trailer de Dragon Quest XI para Nintendo Switch. El videojuego ha tenido un largo proceso de desarrollo para la consola híbrida y se han podido ver los resultados aprovechando el hardware al máximo. Para aquellos que ya hayan pasado por la experiencia lo sabrán, pero para los que no, Dragon Quest XI es un videojuego inmenso, que digo inmenso, inmensísimo. Que esto corra en la híbrida con los gráficos de la actual generación. Sin tanto downgrade comparado a otras producciones, indica que el músculo gráfico de Switch puede ser bien explotado si se sabe cómo. Creo que las terceras compañías están tomando su tiempo para llevar estas megaproducciones a Nintendo Switch, pero lo harán. Y aprovechando la ocasión, Dragon Quest tendrá su propia conferencia en la PAX West 2019. En más información, un desarrollador español del estudio Novarama, el cual ha tenido una entrevista con el medio Gaming Vault, habla sobre los nuevos discos duros SSD de PlayStation 5 y Xbox Scarlett, afirmando que gracias a esto, tendrán más posibilidades como desarrolladores, tendrán mundos más variados, tiempo de carga menos molestos, más uso de partículas, más enemigos, escuchemos lo que tiene que comentar. Este tipo de características caracterizarán un cargado rápido de contenido. Esto permitirá hacer de las pantallas de carga algo menos molesto y también nos facilitará la opción de tener a más enemigos en pantalla, así como efectos de partículas e incluso cargar más rápido en los escenarios sin comprometer el rendimiento en cuestión técnica. Con esto concluye, y yo lo resumo, la próxima generación tendrá mundos alucinantes. Siguiente noticia, y es que se ha habilitado para Occidente la versión de prueba de Cadence of Hyrule, videojuego de acción rítmica para Nintendo Switch, desarrollado por un estudio independiente y utilizando la licencia de The Legend of Zelda. Esto ha causado polémica entre los desarrolladores independientes porque han pedido a Nintendo que por favor le presten más de sus IP, sobre todo The Legend of Zelda. Pues sí, era algo inevitable, pero no solo hace falta tener la idea, hace falta el enfoque perfecto y Nintendo vio eso en Cadence of Hyrule. Esperemos que siga contribuyendo con desarrolladores independientes para este tipo de proyectos. En otras noticias, Nobuyuki Kuroki, director de Samurai Shodown, videojuego que también llegará a Nintendo Switch este año, ha tenido una entrevista con el medio Kotaku, el cual ha hablado acerca del balance en los personajes y la perfección de los videojuegos de pelea. Declara que el equilibrio y el balance preciso es aburrido en este tipo de títulos. Oh, yo supongo que en su juventud y hasta ahora sigue jugando con Rugal en Street Fighter, o que en Super Smash Bros Ultimate agarra al Joker por spammer. Kuroki comenta que el equilibrio haría del juego algo demasiado plano. Y cito, Siento que si haces todo demasiado plano en un juego como Samurai Shodown será aburrido. Los personajes tienen mucha personalidad, desde los débiles hasta los fuertes. Habrá algo de equilibrio, pero nunca lo haremos completamente plano. Bueno, la verdad es que no hay nada que quejarse, todos los videojuegos de pelea tienen un Rugal en su plantel. Siguiente noticia y tenemos declaraciones del máximo jefe de la división Xbox. Phil Spencer ha comentado en respuesta a un tuit que estudios Xbox se concentrarán en desarrollar videojuegos para un solo jugador, gracias a todas las adquisiciones que se han hecho en el pasado. Estudios como Compulsion Games, Ninja Fury, Occidian Entertainment están listos para darlo todo. Estas son las palabras de Phil, y cito, Con la llegada de Xbox Game Studios, tenemos muchos equipos que están creando juegos single player muy fuertes y queremos que eso continúe. Siguiente noticia y es que se ha lanzado un trailer de Super Monkey Ball Banana Blitz HD para todas las plataformas. Me parece que los gráficos de este título han envejecido bien, puesto que su versión HD alcanza ciertas cotas de calidad que lo harían parecer un videojuego de esta generación. Uno con bajo presupuesto, claro está, pero el secreto de este juego no son sus gráficos, sino sus mecánicas. El ir balanceando el escenario para que el monito pueda pasar todos los obstáculos y agarrar todos los plátanos es sin duda un concepto que desde ya ofrece cierto nivel de dificultad. Muy buen título, tanto para los jugadores casuales, así como los veteranos que se transportarán de nuevo al pasado. Siguiente noticia, ocurre que el videojuego Dead Stranding va a tener presencia en la Gamescom que se realizará el próximo 19 de agosto. Sin embargo, poco después de confirmar su presencia en este evento, el videojuego desapareció de la lista de los exclusivos de PlayStation 4. Esto nos hace pensar a todos que tendrá un lanzamiento simultáneo en el mes de noviembre con la versión del PC. Vamos a ver qué sucede el próximo 19 de agosto. Siguiente noticia y tenemos a Platinum Games con más información oficial acerca de Astral Chain, videojuego exclusivo para Nintendo Switch que se estrenará el próximo 30 de agosto. Procedo a leer los siguientes 5 puntos. Es muy difícil hacer las legiones, más difícil que el resto de personajes porque no tenían información al respecto, querían que se pareciesen a héroes, aunque en el proceso de desarrollo se les ocurrieron tantas ideas que luego fue difícil organizarlas, sin embargo están satisfechos con el resultado principal. Siguiente punto, los protagonistas no eran gemelos al principio y que eran algo dejados originalmente. Luego se les mejoraron los peinados y decidieron hacer un aspecto similar al protagonista masculino y femenino. También quisieron dejar claro que eran gemelos con la edición coleccionista japonesa. Siguiente punto, también reiteran que en el blog original no era uno de ciencia ficción sino medieval y de magia. Luego Nintendo les dijo que de ese género ya se habían hecho muchos juegos y lo cambiaron. O sea que desde el principio, incluso antes de la planificación del propio juego ya se había firmado la exclusividad con Nintendo. Siguiente punto, el diseño de los personajes fue compilado, pero su experiencia con Bayonetta les ayudó a la hora de incluir pequeños detalles. Esto lo aplicaron al uniforme del policía y también tuvieron en cuenta las personalidades de los protagonistas y cómo pensarían estos al desplazarse en el mundo del juego. Último punto, afirman que el objetivo principal del juego era crear un título centrado en la conexión entre dos personajes mediante una cadena. Dieron lo mejor de sí y quedaron satisfechos con el resultado. No sabían ni cómo iba a ser, si medieval o futurista. Eso sí, el objetivo era controlar dos personajes mediante una cadena, así que primero se inventaron el nombre, Astral Chain y luego el videojuego. En otras noticias se está volviendo algo muy cotidiano esto de la violencia en los Estados Unidos, puesto que han amenazado a la oficina de Twitch en California. Pues ya saben, ¿de qué les van a dar chicharrón? La policía ya se ha puesto a investigar, pero... tanto los directivos como los empleados tienen miedo. De manera que los jefes le han comentado a los empleados que trabajen sí, pero desde casa. En lo que se resuelve esto y la policía atrapa a los idiotas que hicieron las amenazas. Oigan, pues si se puede trabajar en casa, ¿para qué demonios vuelven a las oficinas? Es mejor que laboren desde allí. Así pueden ser productivos, estando cómodos, con unas chanclas, comiendo taquitos. Este es el comunicado oficial de Twitch respecto a la noticia, y cito. Hemos recibido amenazas contra nuestras oficinas en San Francisco el martes y estamos trabajando directamente con las fuerzas de la ley, que lo están investigando. La seguridad de nuestros empleados es nuestra mayor prioridad y nos aseguraremos de que esto esté resuelto de forma rápida y segura. Declaran ante el medio Kotaku. Siguiente noticia, y es que están buscando gente para desarrollar Detective Pikachu en Nintendo Switch, con plazas de entre mediano y largo plazo. El salario que les ofrecen es de ni más ni menos que $38,500 dólares. Todos aquellos que vivan por Chidoya, Tokio, o puedan transportarse hasta allá sin complicarse demasiado, pues vayan a pedir informes. Siguiente noticia, y prepárense porque tenemos mega paquetote para Xbox One X con esta versión especial con motivos de Gears 5. El paquete no solo contará con este increíble diseño, de la consola y el control, sino además con códigos de descarga para la tienda digital de toda la saga Gears of War. El Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War 4 y Gears 5 Ultimate Edition. ¿Cuánto costará esta edición limitada? Pues no mucho, nada más, $500 dólares. ¡Ay canijo! No se preocupen, para todos aquellos que quieran el control super poderoso pero no la consola ni los videojuegos, estará disponible en la Microsoft Store por $65 dólares. Por otro lado, aquellos que les gusta jugar Gears en PC también tendrán la posibilidad de comprar un teclado y un ratón al módico precio de $300 dólares. De acuerdo Microsoft, te doy $100 y me estoy arriesgando, es mi última oferta, tómala o déjala. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Star Game Games y si quieren formar parte del crecimiento de este canal ponganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido porque amamos a los videojuegos. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao!